Hay que platicar. Ayer se estrenó La Casa de los Famosos, este experimento televisivo social que existe desde hace muchos años, que es un derivado de Big Brother y que se convirtió en los últimos años en La Casa de los Famosos, en este formato que funciona muy bien tanto para la Unión Americana, tanto para los Estados Unidos en Telemundo como para México. Esta es la segunda edición que vemos de México y bueno, pues era de lo más esperado del año pese a que estamos en temporada vacacional. Creo que atrajo las miradas de todos. Había muchísimo movimiento en redes sociales. Vimos ya a una Galilea Montijo nuevamente como conductora y por supuesto los participantes que empezaron a hacer mucho ruido. Mira, te parece que empecemos, a ver, espérate, aquí, vamos a empezar por ella, por Chanique Berman, que se metió con Jorjito el, ¿cómo le llaman? El piquito, el trapito, con Jorjito el trapito. Resulta que Chanique Berman tiene, ponle tú, porque, ah, bueno, para sacarle de la edad a esta mujer yo creo que primero hay que matarla, porque le dijo, no, pues que desde los 19 estoy con él. Ah, bueno, ya sé cuánto, le dice Galilea. No, pues desde los 19 estoy con él. Como diciendo, no te voy a decir mi edad, faldilluda. Yo creo que 50 años de casada, más o menos, aprox. Y entonces, 50 años de casada con el hombre, que además no se, no, siempre duermen juntos. Entonces ella dice, pues me lo voy a llevar en muñeco. ¿Cómo, qué opinas? Pues está bien, ¿no? Pues le perdí el reemplazo ahí. Pero fíjate que ya había lío. Pero aparte, pues, ay, bueno, pues el show es espectáculo. Sí, pero hubo lío en la noche, porque acuérdate que un cuarto tiene menos una cama. Ajá. Y entonces cuando Galamontes y Sian Shonk tienen que dormir juntos sí o sí. Es parte de un reto. Ajá. Y entonces cuando llegan, pues obviamente van a elegir la cama más grande para que quepan los dos. Y Shonk llega y o quiere la cama más grande con Jordi con el trapito. Ok. Y entonces Galamontes le dicen, no, Shonk, no, no, Shonk. No, 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 no. La cama es para humanos, Shonk. La cama es para humanos, no para trapos. No, no, yo quiero mi cama porque yo quiero. No, Shonk, no sé qué. Y ahí va a empezar el jaloneo hasta que Shonk dijo, no, está bien, está bien, está bien. Pues que se lo eche encima, que se lo eche encima. Pues sí, así durmió. Con el mono encima. Sí durmió con el mono encima. Sí, 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 sí. Ahora, como que a Shonk como que se le atropa, se atora el clutch, ¿no? Como que de repente está hablando y luego, y se atora el clutch. ¿No te parece? Como que no la, a veces no habla tan fluido. Pues ejemplo, cada dos segundos. Como que no habla tan fluido. Como que le batalla. Y bueno, es que Shonk aparte es un personaje muy peculiar. Yo que sí la conozco en persona, no sé cómo definírtela al 100%. No te puedo decir que es una persona muy agradable porque siento que no lo es. Pero tampoco te puedo decir que es mala en Malolandia porque tampoco es mala. Es un personaje muy indescifrable. ¿La amas o la odias? Es rara. Tiene un comportamiento muy extraño. Y entonces, bueno, también obligaron a dos de los habitantes, a Brigitte y a Agustín, que es el rumi de Nicola Porchela. Ajá. Los obligaron a estar pegados durante una semana. Ay, qué enfadoso ese reto, ¿eh? Ese reto está horrible. Me desespera verlos. Nomás de verlos digo. Pues ellos decidieron porque no querían dejar a la casa sin pasta de dientes y cepillo. Yo los hubiera dejado sin pasta. Yo los hubiera dejado y arréglenselas como puedan. Lávenselo con el agua de la alberca, tiene cloro. No, decía alguien, pues mentir, menta, ¿no? Mentas, claro. Ajá, mentas. Y luego torpecillo. Ojo, hasta jabón. El otro día no sé qué me los lavé con jabón. ¿Qué? ¿Con jabón sote o cuál? No, con champú. ¿Qué? Se me olvidó. ¿Te lavaste los dientes con champú? Andaba a omit. Ay, Jesús. Sí. Pero te puedes envenenar, ¿no? Sí, pero no me envenené. Aquí estoy. Ajá. Pero, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo en casa está bien? ¿Necesitas una pasta de dientes? Yo tengo varias. Pues, necesitaba en su momento ahorita ya no. No había, ¿o qué? Bueno, entonces. Con sal, dice por aquí, Diego Fertut. Con sal. ¿Cómo se llama esto que se echan las abuelitas el bicarbonato? Pero, ¿quién sabe si sea alguien a la cena? Ah, pero lo pueden pedir. Bueno, el caso es que. El caso es que no quisieron dejar a los de la casa sin cepillo de dientes. Tampoco hubo otra dinámica de sin. Ah, el potro y carime sin maletas o sin papel de baño. Hubiera estado divertido lo del papel de baño. Es que imagínate lo del papel de baño. O unos no se iban a limpiar o iban a aplicar el calcetín. ¿Qué prefieres, que tejiera la cola o el calcetín? Ay, no. Imagínate que los hubieran dejado sin pasta de dientes, sin papel de baño. A la maestra. Tienen el refri cerrado por culpa de Sabine Musié. Sí, sí vi. Ajá. ¿Alguien sabe? Yo hasta donde me quedé a la una de la mañana. Oye, yo todavía me sé el nombre 2, el número 2-1-0-1-9. Era la clave del refri generador. La clave encantado. Porque tiene encantado el refri. Y Sabine se lo dijo. Yo a la una de la mañana me quedé viéndolos. Todavía estaban en lo de la ecuación que tenían que resolver. Si la resolvían. Abrían el refri. Abrían el refri. Pero mira, rewind, rewind. Todo empezó cuando entra Sabine Musié al foro y Galilea le dice. Tu reto es que tienes que aprenderte la clave del refrigerador para abrirlo. Porque si no, bueno, la clave no es que es el candado. Para abrirlo, si no, se quedan sin comida. Detente. ¿Qué les dije yo aquí el viernes? Que es Dory. Que era Dory. Se los dije o no se los dije. Aquí supieron primero que Sabine es Dory. O sea, tiene memoria a corto plazo. Sí. La producción sabiéndolo le pone un reto de memoria. Sí. Y cuando entra no se supo la clave. Te digo, yo también me acuerdo. Pero te fijaste que no se la supo desde que bajó el escalón. No, pero aparte se bloquea la doña. O sea, con las... Sí, no, no quiero ir, no quiero ir. Y se tapaba los oídos. Y Galicia. Así como te lo vas a aprender. Ah, exacto. Que ya abrieron el refri. Sí, las ayudó Mario Bessares. Sí, que... Oye, Mario. Pues es que él de más experiencia, ¿no? Pues sí. Es el como más experimentado en todo, ¿no? Este... No, a lo mejor Paco le cerraba el refri o algo así, ¿no? Ahora, le bufan mucho al Mario. A lo mejor lo aprendió intentando escaparse de la cara. Oye, que ayer en cuanto dijo, voy a ir al baño. ¡Hijo de su madre! Ahorita se muere alguien. Ahorita van a matar a alguien. Vamos todos, vamos todos al baño. ¿Todos querían ir al baño con Mayitos? Sí, nadie quiere salir, imagínate. No, y cuando llega Paola Durante le dice, nos volvieron a encerrar. Oye, que esa fue una sorpresa. Ah, para ellos. Bueno, lo habían dicho en algún otro espacio, ¿no? Ajá. De que Paola Durante era la habitante número 15. Sí, y efectivamente lo es. Que hasta ahorita, lo que va de... Que no tiene ni 24 horas, pero lo que va de las personalidades, cómo las vemos, es de las... del nivel mueble, ¿eh? Como que ella puede ser mueble en esta casa. Ah, hola. Es lo que se anda rumorando, diciendo o comentando. Primero porque, si te fijaste, estaba muy nerviosa. Le temblaban las manos. Ella realmente estaba muy nerviosa de entrar. ¿Cómo, por qué? Pues no sé, tal vez la ansiedad de volver a estar encerrada. Encerrada. Sí, yo creo que también. Es que quieras o no, si te están, o sea, conscientemente, y tú firmas contrato y sabes que hay un sueldo y todo, pero te están encerrando. No vas a poder salir a hacer tu vida normal. Está cañón. Pero aparte no es lo mismo grabar un video, grabar una entrevista o programa, que estar en vivo y lo que sale de su boca ya se quedó. Entonces también la puedes regar con el tema que todos conocemos. Ya hablaron del Cholo. Creo que ya hablaron del Cholo. Este, ya empezaron a platicar. Ahora, Mario, es de los que también siento que ha sido una sorpresa. O sea, realmente lo poco que hemos visto tiene una personalidad digna de avanzar en el programa. Porque, por ejemplo, hay unos que ya están muy callados, como Sian Shonk, este, ¿cómo se llama? Brigitte. También. Agustín. Están como apagados. Que a Agustín le dicen que puede ser representante de Movimiento Naranja. ¡Ah, es cierto! Llegó bien bronceado. Está muy real ese color. Tipo Trump. Tipo Trump. Ajá. ¡Crum, como dice tu presidente! Oye, y luego que Chani ya llegó pidiendo perdón. ¿A quién? A todo el mundo. O sea, en cuanto entró Adrián Marcelo, se arrodilló. ¡Ah! Así de, perdóname por no sé qué hilo. ¿Dadean? ¡Hora! Pues, ¿qué pasó? No, Chani, yo te quiero mucho. Pensó que iba con otras intenciones. ¡Hora! ¡Hora! Y entonces, total, de que no, es que no debía ir. Pero mira, como Chani dice una cosa, dice otra. ¡Es la chimoltrufia! Ajá. Y entonces, al ratito, como a la hora. ¡Ay! ¿Por qué dijiste que te damos asco las mujeres del medio? ¡Le dan asco! ¡Ah, sí lo dijo! Eso dijo. ¡Lo dijo! Y entonces, ya le estaba haciendo un reclamo. O sea, con Chani no se sabe si te va a querer, te va a odiar. Ya le dijo a Sabine Musier. Sabine, si nos enojamos y te enojas conmigo, no me grites, porque me pongo muy triste. ¡Ah, mira! Chani es un personajazo. Ya en la mañana que se levantó toda greñuda, ya hay imágenes de eso en redes sociales. Mira, él dice el pavoroso, por más que lo recomendó Wendy, Agustín, nomás no cae bien. No, pues es que la... Yo digo que el cariño de la gente no se puede endosar. No se hereda. No, no se puede endosar. No se hereda. ¡Ay, ay, quierelo! Ya llámalo. Ahí se los encargo. Pues si no tiene talento y carisma, pues no lo vas a querer. Y Agustín se ve como grisesón. No, se ve como anaranjadón. Ay, oye, y luego Mariana Echeverría, que ella llegó y en la cena dijo, pues mira, yo la verdad no voy a caer en la crucifería de vamos a ser todos amigos. Yo, si nos vamos a pelear, pues nos peleamos y si... porque aquí va a haber un solo ganador. Y yo vengo por ese pleito. Exactamente. ¿Y qué crees? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que si entró a la casa de los famosos porque no quería grabar, me caigo de risa. O sea, que es cierto los rumores de que está peleada con Faisi. Ok. Oh, sí. Pues es que hay varios ahí que están porque se obligaron ellos mismos, ya sea por necesidad económica, ya sea como reto, como el Adrián Marcelo que dice que lo va a usar como anexo. También Karime la va a usar como anexo porque es bien alcohólica. Ah, mira. Ahora, Pepe Nadora, ya eres ganadora. Pepe Nadora, ya eres ganadora. Pepe. Sí. Ricardo. Torpecillo. Sí, sabemos que lo amas. Es la misma persona. Sí, porque ayer preguntaba a alguien, decía, ¿por qué es parte de tu comunidad lo amas? Ya sabes que yo lo... No, porque realmente sigo su contenido al igual que el de Adrián Marcelo. Yo realmente te puedo decir la vida de Pepe, quién es su pareja, qué ha hecho, cómo es su historia, igual a la de Adrián. Entonces, pues realmente a mí estos dos personajes de internet me gustan más. Además, habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo soy telenovelero de corazón y yo le voy a Sabine Musié, ¿no? Ajá. O habrá quien diga, yo con hoy y entonces voy con Aratz, ¿no? Hay como de todo un poco, alguien que se va por la de TikToker o no sé, por la de Acapulco Short. En mi caso, pues yo la verdad es que Ricardo a mí es el que se me hace más divertido y me encanta su personalidad y Pepe Nadora, ya eres ganadora. Bueno. Así las cosas. Ya sabemos de qué team eres. Claro. Que gane Adrián Marcelo, dice por aquí. Ah, fuera Sabina por gris, dice la princesa. Ay, princesa, no manches, no tienen 24 horas, ¿cómo que fuera? No manches. Bueno. No, déjame. Sabine aparte, no está gris, Sabine va bien. Mira, dice Pati Hernández, solo Alex y producer deberían de hacer limpieza de tóxicos ya con algunos comentarios. No estoy de acuerdo, pero me quedo callada. Bueno, pues es que no acabaríamos. Ya abrieron el refri, dice Becky Santoyo, ya abrieron el refri. Y qué contenía el refri, qué comida había, porque si se lo estaban como. Yo creo que en la primera semana tienen de todo, todo, carne, todo. Sí, porque no hay reto. No. Está completo el refri. Es como para que cuando a la próxima semana decir, échenle ganas, porque esto no va a ser de todos los días. Y son 14, son muchos, no, perdón, son 15. 15 con Paola, claro. 15 bocas, 15 bocas que desayunan, comen y cenan ahí. Más el mono que llevó Shanique. Ay, son 16, el dildo de gomita. 17, ¿quién más llevó acompañante? Ay, bueno, quién sabe. Adrián es Wendy de esta temporada, dice Pati García. Es un caballero, es un tipazo. También, yo ya dije que a mí me parece que para la final van a llegar Gomita, este, el Potro, Adrián Marcelo y La Loba. Yo creo que es un reality que hoy por hoy le ayuda mucho a los que vienen de internet, porque son como más ellos. En cambio, los que vienen de tele, como Sian Chong o Sabine, pues van a estar un poco más en pose, porque son artistas de televisión, ¿no? Creo. Vamos a ver, igual a la sorpresa la dan. También Mario Bésares, me parece que si como lo vi yo ayer, híjole, es que puede ganar una fama tremenda, porque siento que va a ser el papá protector de la casa. Gracias. Gracias.